Bienvenidos a un fragmento de un directo de la plataforma morada, la plataforma innombrable, la plataforma por la cual youtube está mosqueada y no se calma. Tienes un enlace a la descripción, anímate y únete a los directos. Me contaba que él allí iba y las 500 él no se las traía, echaba una o dos por... casi por echarla. Pero es que estaban allí tiradas, que nadie las quería. Había dos o tres y él se llevó una, una cacua del 92. Y aquí ha llegado a ver, yo recuerdo aquí, CR500, tenía ahí tres o cuatro ahí en la posición y no se vendían, no se vendían. Y a tres mil euros, tres mil y pocos euros, no se vendían, no se vendían. ¿Entonces esto te la corretea tú de chico? Aquí llevo yo desde que soy así. O sea que tú... A ver, a los 20 años, desde los 15, 16 años aquí y yo rodando por aquí. Y luego en el palo sí que me he criado. Yo por eso también, pues parte de mi pasión es eso. Yo me he criado con la moto de campo. Me he criado, ahí sí que te puedo decir que me he criado con la moto de campo. Es lo que he visto. Claro, que he montado una moto para ti, desde el primer día del menos uno, tú dices, tranquilo, que esto lo hace yo solo. No hace falta que nadie me ayude. De hecho, aquí los compañeros, tú te vas recando que hay de cago ahí y te onda, tú me sacas un tornillo y te digo ese tornillo de dónde va. Ostras, eres el pasapalabra de los tornillos. Digo, San Alberto, eso es un niño que digo, eso es un casquillo del centro del motor. ¿Lo he venido a dar? ¿Esto lo te ponen a prueba? Si de un escuta no, de carretera tampoco, pero de una moto de campo, bueno, es lo que he hecho siempre.